Hola, hola, ¿cómo estás tú, mi querido y adorado Leo? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo muy bien. Vamos entonces a ver inmediatamente cuáles son esas energías o esos mensajes que vienen de la parte de tu ser interno, de tu ser guía, de tus maestros divinos. Vamos a ver entonces, saquemos tres cartas. Pone muchísima atención a lo que te puedan decir, ¿de acuerdo? Es importante. Son mensajes que vienen para que los tomes en cuenta, mi querido y adorado Leo. Vamos a ver entonces, ¿qué otra cosa? Mira qué belleza. Tienes cartas espectaculares. Tienes cartas que sí que te lo digo, ojalá yo quisiera tener estas cartas así. Están lo que se llama bellísimas. Viene para ti una señal. Hay una señal importante que necesitas estar pendiente de las señales. Por eso, te están pidiendo de una buena vez tus seres guías que prestes más atención al aquí y al ahora. Haz tus meditaciones correspondientes. Todas las meditaciones que puedas hacer, hazlas. No quiere decir que vas a estar un día completo haciendo meditación, pero sí por lo menos unos 10, 15 minutos diarios. Sería muy beneficioso para ti. El universo tiene algo que decirte. El universo tiene algo que notificarte. Y una de las cosas que te puede estar notificando el universo para que te vaya adelantando algo o te está adelantando algo es que vienen para ti comienzos de prosperidad. Algo que habías estado sembrando, vamos a decirlo así, puede ser frutos en realidad, vamos a decir así, literal, puede ser. Pero también puede ser cosas que tú has estado trabajando desde hace mucho tiempo y ahora es que están empezando a llegar los frutos. Un comienzo de un comercio que ya tienes ya un cierto tiempo, un año o dos años con un comercio que comenzaste, una empresa por tu parte, trabajar por tu cuenta. Pues te vas a quedar sorprendido porque ya poco a poco hay algo que te van a dar una luz, como decir, si todavía no has arrancado bien o no has terminado de arrancar una luz que viene para ti, como decir, uy, esto era lo que yo tenía que hacer para completar o para poder salir adelante. Y eso es parte del universo, lo que te está mandando el universo. Así que señales contigo y verás que vienen para ti comienzos de la prosperidad. Tiene que ver con eso, pues es como decir te están dando como especie de una pista. Algo que tiene que ver con un comienzo de prosperidad, con un comienzo en el negocio, con un comienzo de algo, un nuevo trabajo. Vas a empezar a ver algo diferente. El comienzo de la prosperidad está ya muy cerca de ti y es el universo quien te va a dar esas señales. De acuerdo. Ok, vamos a ver entonces por acá los arcángeles. Qué otra cosa te quieren hablar. Esto es a nivel todo espiritual. Vamos a ver qué te quieren decir esos arcángeles. Entonces esto es realmente para la gente que le resuene, sí, para la gente que crea mucho en los seres guías, para aquellas personas que quieran que crean en los arcángeles, en lo que es la divinidad, en esas señales que el universo manda de vez en cuando, cuando las necesitas. Pero que de nada vale que las mande si tú realmente no las estás viendo. Entonces esto es así como decir, cuidado, ahí va una señal que te van a mandar. Mira, este arcángel es el arcángel H-I-A, el cinco de pentáculos. Es, vamos a decir así, un arcángel cuyo número es el número siete. Y es el arcángel de la paciencia, de los secretos revelados, de, digamos, de todo lo que tenga que ver con los conocimientos en la industria y en el comercio. Fíjate tú que todo tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, para ir complementando lo que te acabo de decir, porque lo que estoy viendo aquí es que tiene que ver con cuestiones de dinero, con cuestiones materiales, con cuestiones que estás esperando. Aquí, fíjate y entra al Google y termina de completar esta información buscando en el Google a este arcángel H-I-A. Aquí te lo pongo, ¿ok? H-I-A, mira, es el número siete, un bonito número, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver qué otra cosa te quieren estar diciendo esos arcángeles. Cualquier cosa, cuéntame, cualquier cosa, dime. Aunque yo siempre veo los arcángeles, ¿no? Yo después repaso mis videos y veo a ver qué es lo que le quisieron decir a cada quien, ¿no? Este café está muy bueno, está caliente, mira el humo como sale, está caliente, pero está bueno. Bueno, así que a la salud de ustedes. Vamos a ver entonces ahora qué nos quieren decir, qué otra cosa más nos quieren estar hablando aquí, los, estos bellos y adorados masos del tarot. Estoy cambiando el mazo y vamos a ver ahora qué te quieren decir. Vamos a cortar acá. ¿Qué otra cosa te quieren hablar, mi querido y adorado Leo? Vamos a ver el corte. ¡Ay, mira esto! Aquí también te puedo hablar de dos cosas. Aquí puede estar involucrado el signo de cáncer. Acá, el signo de cáncer. Puede ser que tengas algo que ver con el signo de cáncer. Y esto te quiere hablar de una compatibilidad extrema, parejas felices, un potencial de almas gemelas, una relación de pareja, una armonía, un balance, un equilibrio, una atracción total, una conexión. También puede hablarse de sociedades. Así que mira la carta, fíjate bien, lo que te están hablando es el corte, el fondo de este mazo y la carta se llama amor. Así que mucha atención, Leo, que puedes estar involucrándote o quizás puede ser alguien nuevo o alguien del pasado, no sé, que tenga estas características o que esté sintiendo esto y es del signo cáncer. Ok, vamos a sacar entonces aquí más cartas y vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué bien! Voy a poner esto aquí para que no se vea el desnudo. Todo lo que preguntes para tu bien, todo lo que preguntes pareciera ser que la respuesta es definitivamente sí. Es un 100% sí. Aquí no hay dudas de nada. Aquí hay compañeros de trabajo, vienes a hacer unos aprendizajes, te estoy viendo en compañía de tus compañeros de trabajo, una persona muy particular, puede ser un jefe, como puede ser un compañero que tengas mucha vibra con ese compañero del signo de Capricornio. Un gran colaborador y un buen, digamos, compañero, pues, de trabajo. Sí, señor, te veo muy en ambiente, te veo como que estás, te está gustando, te va a gustar mucho el trabajo en donde puedes estar. Quizás a lo mejor no tienes trabajo y podrá venir para ti ese trabajo. Es compañeros de trabajo, quiere decir, tendrás mucha acogida con tus compañeros de trabajo, sobre todo con alguien que puede ser un hombre o puede ser una mujer. Pareciera ser que fuera como que como un hombre. Y esa persona es del signo o probablemente sea del signo Capricornio. Aquí también te estoy viendo, mira, para muchos de ustedes, sobre todo las chicas, puede ser que alguna de ustedes esté en embarazo o que vayan a tener la noticia de un embarazo. Así que eso también podría ser fantabuloso, fantástico. Veo aquí que sí está la 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 emperatriz acá que me está anunciando que para muchos de ustedes pueden estar esperando esta noticia de un embarazo. Y también por aquí con el número 17 que podríamos estar aquí, podríamos estar hablando aquí en este embarazo con alguien o puede ser alguien que tenga que ver o que tenga una relación con un Tauro. Y también por acá, por este lado, estoy viendo una gran esperanza con alguien de Cap, de Acuario. Y hay una, 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 una alegría, una espera, una inspiración, una creatividad. Si estaban bravos, se contentan. Aquí veo que pudo haber habido quizás un malentendido y esto se va a aclarar. Aclaraciones con alguien, sobre todo si tiene que ser probablemente con una persona de Acuario. Acuario. Ok, entonces aquí dejo las cartitas y mira todo lo que te ha salido con diferentes signos del Zodíaco. Así que perfectamente lo puedes ir viendo. Puedes ir y que la respuesta a la pregunta que te pudiste haber hecho es completamente sí. Oíste? Puede ser que te hayas hecho una preguntita tú y esa pregunta es un sí. Vamos a ver entonces ahora que te pueden estar diciendo aquí, mis querido y adorado Leo, las cartas para ti. Y esto serían las acciones o manifestaciones energéticas de esa persona de tu interés. Vamos a ver qué les quieren decir con franqueza. Cómo está ese movimiento? Cómo van a estar los movimientos de esa persona para contigo? Qué viene a hacer? Qué piensa? Qué siente? Qué quiere hacer? Bueno, no es tanto que quiere, sino lo que viene, porque a veces uno quiere, pero a veces no uno no puede. Mira, esta persona ya está decidida a entrar otra vez en la relación. Qué tal? Este es el fondo de este mazo. Lo lo el secreto que hay aquí en todo esto. El gran secreto que hemos destapado para con esa persona es que esta persona ya quiere entrar. No es que lo está pensando Leo, no es que está diciendo sí, pero a lo mejor sí, pero a lo mejor no, pero no. Ya esta persona está decidida. Ya compró su ticket para entrar y montarse en ese barco. Sí que te lo digo en el barco de el riesgo, porque aquí está la carátula o el digamos el retrato del loco. Entonces se va a un viaje para un comienzo de algo, se va a un viaje. Digamos que no sabe qué va a venir, se va a arriesgar nuevamente a morta, a montarse en ese barco y vamos a ver qué pasa. Entonces eso es lo que esa persona quiere hacer. No sabe si le va a ir bien una persona que quizás no sabe si le va a ir no muy bien, pero es una persona que definitivamente sí quisiera entrar de nuevo en la relación. Ajá, mira, aquí está la persona, aquí está la personita ya entrando, ya está llegando, ya está pensando en volver. Es cierto, es una persona que soltó mucho, una persona que quizás se fue y te abandonó cruelmente. Vamos a estar claritos. Alguien que se fue así, nada más que así y soltó esas amarras, pero ahora resulta que está analizando nuevamente la situación para volver y ya es alguien que ya no tiene ningún tipo de dudas para volver. Voy a lanzar, voy a poner todas las cartas de una buena vez, porque así las vamos, te dejo esto volteado y así podemos ir analizando con esta carta, ¿no? Con este mazo o el fondo del mazo. Vamos a ver. Ajá. Se le está haciendo un poco difícil, se le va a hacer un poco difícil a esta persona y este es, este es el, digamos, el veredicto final, esta carta. Y ya te explico y aquí pongo esta, esta, esta que tenemos que no, que ver acá, así. ¿Ok? Así te la pongo, bajo aquí, para que lo puedas ver bien. ¿Ok? Ahí estás viendo todo, ¿verdad? Tienes un plano bueno ahí que puedes ver todo. Entonces, fíjate tú lo que pasa, lo que pasa acá. Es una persona que en verdad se ve que todavía no está en la relación. Le va a costar y ya te lo voy a decir, la reina de bastos ya lo está diciendo. Aquí, esto no es tan fácil. Mi querido y adorado crush, esto no es tan fácil. Tú dejaste y abandonaste a Leo indiscriminadamente de un día para otro, cruelmente te fuiste y le dejaste en un mar de verdad de sufrimiento. Ahora te está entrando la onda de que quieres regresar nuevamente, pero tienes para, si quieres regresar, vas a tener primero que luchar mucho por esa relación. Luchar tú solo, porque esa persona realmente, para el momento en que tú vayas a volver, quizás Leo ya vaya estando, ya vaya a empezar a construir otro nuevo nido de amor. Este nido de amor, lógicamente, Leo, puede ser que sea que tú estés pensando en ese nido con esa persona del pasado, pero también perfectamente puede ser pensando en un nido de amor para el futuro. Pero pareciera que me estuvieran diciendo que por qué vas a estar esperando a alguien que realmente fue muy cruel contigo. Pero tú sabes que en el amor y en el corazón nadie manda. Y uno te puede decir todo lo que quieras escuchar, pero si no lo quieres escuchar, no lo escuchas. Lo que sí te digo es que ha sido una persona que realmente se ha portado muy mal, se portó muy egoístamente, quiso irse de buenas a primeras y ahora de repente se dio cuenta de que qué estaba haciendo. Entonces se está devolviendo nuevamente esta persona y, claro, es una persona que le gusta la fiesta, que le gusta esto, que le gusta guarachá, que le gusta vacilar, que le gusta bailar y tal. Y quizás a lo mejor estando contigo, quizás tú no eres del mismo carácter, probablemente. Y entonces ese es el choque que puede haber. Sin embargo, esta persona está notando ahora, a pesar de su orgullo, de su vanidad, de su, digamos, de su egoísmo y sí, de su ego. Yo diría, esta persona siente y sabe que realmente eres lo máximo. Que como tú, de verdad, conseguir a alguien más no va a estar tan fácil. Entonces esa persona está tomando una decisión bastante profunda. Es una decisión en la que tiene que ver qué es lo que va a decirte. Porque en verdad sí que se portó mal y viene con arrepentimientos. Porque ya la última carta, como lo vimos, la última carta está aquí, que es el hecho de que quiere regresar. Que como que hay un dicho que dice que el que se va sin que lo echen, viene sin que lo llamen. Y eso mismo es lo que está haciendo esta persona. ¿Entiendes? Entonces ahora quiere regresar, pero el veredicto del tarot, que es este, bien importante. Siempre tienen que tener en cuenta el veredicto del tarot. Por lo menos yo mis cartas las hago así, las he hecho así, las lecturas. Es que está diciendo el tarot que aquí hay alguien que está esperando por la decisión de alguien. ¿Qué quiere decir aquí con todo esto, Leo? Oye bien lo que te voy a decir. Quiero que lo tengas bien claro. Esta persona se fue malamente. Se fue sin que la echaran. Se fue porque le dio la gana y cruelmente. No te trató como debió tratarte. Te trató a las patadas. Ahora quiere regresar y aquí lo estamos viendo. La reina de basto le está hablando y le está diciendo un momentico, firifiri. Un momentico, mi firifira. No es por ahí. Así no es. De esta manera tú no vas a conseguir nada con Leo. Tienes que trabajar y duro. Te toca pierna arriba. Trabajar muy duro. Y subir por montañas muy altas para poder ver al otro lado la palabra prueba superada. Si no, olvídate del cuento. Puedes tener toda la intención de querer volver, de pedirle, de rogarle, de suplicarle, de llamarle, de insistirle, de acosarle. Lo que te dé la gana. Pero si ya Leo está claro o clara de qué fue lo que pasó y tiene cierto miedo a que le vuelva a suceder lo mismo contigo justamente, sería como imperdonable volver a pisar por el mismo lado o volver, vamos a decir así, volver a caer en lo mismo con la misma persona sobre todo. Así que hay que estar muy pendiente porque esta persona sí que viene a insistirte, Leo, pero eres tú quien tiene la última palabra en esto. La última palabra que está el caballero de oros detenido en un rincón o en un semáforo o en una calle o en un o en un barranco esperando nada más a que tú le digas sí o no para dar, como decir, para coger vuelo y pasar el otro lado. Así que te lo digo. Así que eres tú y solamente tú quien tiene la última palabra según el veredicto del tarot. Vamos a ver de todas maneras otra otra una otro mensajito por aquí para mis queridos y adorados leos leoninos y leoninas y vamos a ver qué nos quieren decir que sé yo el tarot o no, no, no el tarot. Perdón, me equivoqué, no el tarot. Tus guías, tu ser interno o también quizás un mensaje de parte de esa persona porque aquí puede ser tres cosas. No pueden ser tus guías que te den un consejo, una advertencia o puede ser tu ser interno o también esa personita que te esté mandando un mensajito aparte. Dame otra oportunidad, por favor, te está diciendo. Esta persona te está hablando a través de estas cartas y te está diciendo, Leo, dame otra oportunidad, por favor. Entonces eres tú según lo que hablamos anteriormente y lo que está diciendo el tarot, lo que está hablando o el veredicto final del tarot es. Alguien está esperando por la decisión de alguien, alguien que viene ya con algo en la mano, pero está esperando que sea alguien que le dé la venia o le dé el sí para entrar. Es así como esos portones que tienen esas varas así y que hasta que no abran esa vara, la levanten, el carro no puede pasar. Igual con esta persona energéticamente hablando. Así que ahí te dejo yo pues con esa lectura, mi querido y adorado Leo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Pues si te gustó, dale una manito arriba y por cierto, hazme los comentarios a ver si te gustó la lectura, qué te pareció. De acuerdo, nos estamos viendo. Bye bye.